Contame, Liam, ¿qué estás haciendo? Llegaron a esto ¿Y con qué lo vas a pegar? ¿Qué estás haciendo? Liam, mostrame, a ver Acá Contame, ¿qué le pusiste acá al muñeco este? ¿Qué le pusiste? Todo esto ¿Y cuáles son las partes? Contame, ¿qué es? Yo no sé ¿Pero qué es esto, por ejemplo? ¿Esto qué es? Ese pie Ajá ¿Y esto? Para poner el corazón así ¿Y esto qué es? Mirá Mirá, Liam ¿Qué es esto? Mostrame, mirá ¿Esto qué es esto? Che Liam, ¿qué es esto? Un corazón Ah, ¿y esto? ¿Qué es? ¿Qué te parecen que son? Detas ¿Y esto acá? ¿Qué? ¿Esto acá? Esa cabeza ¿Qué más? Qué más ¿Qué más?